menos x menos 4 si x menor o igual que menos 2 x cuadrado menos 1 si, atención, x es mayor que menos 2 y menor o igual que 1 pero no cuando x es 0 y te dicen que para 0 cuando x es 0 la función vale 1 vale 0 si x está entre 1 y 3 y vale 1 partido x menos 3 menos 1 si x mayor que 3 a mí no me vale con los límites, yo tengo que dibujarla, tengo que y yo para dibujarla me hago una tablita para cada parte y veo cómo va para menos 2 pongo menos 2 menos 3 menos 4 menos 2 menos menos 2 menos 4 menos 2 menos menos 3 hay gente forma de liar la parda tribuno menos 3 menos 1 menos 4 0 0 luego entre menos 2 y 1 yo siempre cojo los límites, si los bordes siempre los cojo es fundamental Menos 2, menos 1, 0 y 1 Para menos 2, por este lado, sería menos 2 al cuadrado, 4, menos 1, 3 Para menos 1, 0 Para 0, menos 1 Para 1, 0 Pero fíjate que para 0 La he sustituido aquí, pero para 0 no está definida Así que no estaría definida en este punto Estaría definida como 1 Porque me lo dice ahí Entre 1 y 3, la más fácil del mundo Siempre vale 0 Y de 3 para adelante, sustituyo Vamos a ver, para 3 tenemos un problema ¿Por qué? Pues 3 menos 3 es 0 y 1 partido 0 es infinito No puedo definirla para 3 Pero para 4 sí Para 4 me queda 4 menos 3 es 1, 1 entre 1, 1 menos 1 es 0 Para 5 5 menos 3 es 2, 1 medio menos 1 es menos 1 medio Para 6 Para 6 1 partido 3 es 1 tercio, menos 1, menos 2 tercios Voy un poquito más allá Voy a sustituir el 100 Y tú dirás, ¿para qué? Ahora te voy a decir, ¿para qué? 1 partido 97 menos 1 es menos 0,92 Y para 3, el 3 no me vale Pero el 3,01 es súper útil Porque para 3,01 vale 99 Y yo ahora me hago el dibujo Voy a hacer una rayita Donde salta, ¿vale? El menos 2, esto no es una asíntota Esto es una rayita para ver dónde salta nada más Menos 2, menos 2 Menos 2, menos 2 es aquí Ojo cuidado Aquí tiene el igual, ¿vale? Entonces me está diciendo que el menos 2, menos 2 Está relleno Porque está al igual Y está definida por la parte esta de la función Menos 3, menos 1 Menos 4, 0 Esa es la primera parte Luego la otra parte es Menos 2, 3 Para menos 2 vale 3 Si, la función está aquí Pero como aquí no está al igual No está definida Está definida por esta Pero aquí dejo un hueco Menos 1, 0 0, menos 1 me daba O sea, que tendría que pasar por aquí Pero ahí me han dejado un hueco Porque me lo han definido de otra manera Y para el 1 me da 0 Para 1 me da 0 Y como tengo el igual Tengo que poner punto relleno Pero me dicen que para Cuando aquí vale 0, vale 1 Es decir, que la función aquí vale esto No esto Si yo uno de estos puntos Me da una cosa así Pero ojo al hueco que me han dejado ahí A mala leche Luego, para 1 vale 0 Para 2 vale 0 Y para 3 vale 0 O sea, que es así Y aquí tengo el relleno Y ahora Para 3,01 Muy cerca de aquí vale 99 Es decir, que viene por aquí Pasa por aquí Para 5 vale menos 1,5 Para 6 menos 2,3 Y para un número muy grande Me da menos 0,98 O sea, que hace una cosa así Después de todo esto Yo puedo decir Continua Aquí es discontinua De salto finito Salta Aquí es continua Aquí tiene una discontinuidad Evitable Aquí podría pasar por aquí Pero me lo han puesto aquí Porque al que ha definido la función Le da la gana Aquí es continua Aquí es continua Y aquí tiene una discontinuidad De salto infinito Y luego Todo lo que te ponen Es preguntarte Dice Discontinuidad De salto finito En x igual a menos 2 ¿Por qué? Porque el límite Cuando x tiende a menos 2 Por la izquierda Es distinto del límite Cuando x tiende a menos 2 Por la derecha ¿Cuál es el límite Cuando x tiende a menos 2 Por la izquierda? Menos 2 Por la izquierda Sería aquí Menos 2 Y por la derecha Salta Y vale 3 Como no son iguales Es una discontinuidad De salto finito Discontinuidad evitable En x igual a 0 ¿Por qué es evitable? Porque el límite Cuando x tiende a 0 Existe Es decir Si yo sustituyo El 0 en la función Me da menos 1 Pero el que ha definido La función He dicho que no Que f de 0 vale 1 Porque yo lo valgo Entonces está En una discontinuidad Esta de salto finito Esta es una discontinuidad Evitable Luego en 3 Dice que es de salto infinito ¿Por qué? Porque el límite Uno de los límites En este caso El de la derecha Si yo me acerco A 3 por la derecha 3,01 Me da un número muy grande Más infinito ¿Por qué? Porque al sustituir 3 aquí Me sale 0 Me queda 1 partido 0 Menos 1 1 partido 0 Es infinito No existe Y si el límite Uno de los límites Es infinito Me da una discontinuidad Es alto infinito En x igual a 1 En x igual a 1 Es continua ¿Por qué? Porque el límite Por la izquierda Si yo sustituyo El 1 en la izquierda Me da 0 Pero es que la derecha También me da 0 Entonces es continua Es continua Porque el límite Cuando x tiende a 1 Por la izquierda De f de x Es igual a 0 El límite Cuando x tiende a 1 Por la derecha También es igual a 0 Y además F de 1 Está definida por esto Y también da 0 Entonces en 1 Es continua Y luego te introduce El concepto de asíntota 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 es cuando Tiende a algo Esto tiene una asíntota Vertical En 3 Las asíntotas verticales Están relacionadas Con los límites En el infinito ¿Por qué tiene una asíntota Vertical en 3? Porque el límite Cuando x tiende a 3 Por la derecha De f de x Que sería Sustituir el 3 En 1 partido X menos 3 Menos 1 Da infinito Cuando da infinito Un límite Es que tiene una asíntota Vertical ¿Y cuándo tiene una asíntota Horizontal? Cuando tú haces un límite Y te da infinito El límite Cuando x tiende a más infinito De esto Es Menos 1 ¿Por qué? Porque si yo cojo aquí En la x Y pongo un número muy grande Por ejemplo El zinc me da menos 0,92 Se acerca a menos 1 Pero es que si pusiera 1000 Lo tienen que probar Me da menos 0,999 Y si pongo menos 10.000 Cada vez se acerca más a menos 1 Pero sin tocarla Esto es una introducción nada más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video